Bueno, ahora vamos a cantaros chicos una canción muy especial para este momento. No solamente la queremos dedicar a estos chicos españoles, sino yo creo que es una canción para todo el mundo que está aquí en el Golfo ahora mismo, para todos los barcos, para todos los soldados, para todos los marinos, para el del turbante, y se titula Soldados del Amor. Y esto es para nosotros como casi casi venir a cantaros un himno, porque yo creo que es casi como un himno. Escuchadlo un poquito y bueno, yo espero que os dé ánimos, tranquilos que aquí no va a pasar nada, que eso lo pido yo, me aseguro. Y quiero también decir algo para la gente que nos está viendo en la televisión en España, sobre todo para las madres, que son las que más sufren, ¿verdad? Sí. ¿Que se qué? ¿Qué ha dicho? Repite. Que se coma en el pollo tranquila. Que se coma en el pollo tranquila. Pero lo tiene que decir él para su madre. Yo quiero decirle para todas las madres que estén tranquilas, que estamos muy bien aquí con Marta. Muy bien, muy bien. Y que se coman el pavo muy bien. Un beso para todas las madres. ¡Feliz Navidad a toda España! Bueno, pues tranquilo todo el mundo en España, que aquí no se está tan poco y tan mal, ¿eh? Hey, únete a mi ritmo. El ritmo del amor. ¡Feliz Navidad a toda España! 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 Las dos, soldados del amor Miras lejos y luego piensas Sobre las cosas que tienes Cuerdas flojas, eso es la vida Nos pasó siempre Nos pasó siempre No debemos tratar de explicar Lo que se va, nunca volverá Entre nosotros no hay guerra, ola Vivimos al ritmo de un mismo tambor Yo y yo, soldados sin batalla Soñados sin batalla Los dos, manteniendo guardia Manteniendo guardia Y yo y yo, protegiéndonos Los dos, soldados del amor Soldados suyo, más fuerte Tú más fuerte, tú más fuerte Fuerte, fuerte Todos juntos Yo más fuerte Tú más fuerte Fuerte, fuerte Todo el mundo Únete a mi ritmo El ritmo del amor Del amor Únete a mi ritmo El ritmo del amor Del amor Soldados Somos soldados Somos soldados Del amor Somos soldados del amor Soldados sin batalla Soldados sin batalla Manteniendo batalla Protegiéndonos Soldados del amor Soldados del amor Soldados 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 Manteniendo batalla Soldados 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 Protegiéndonos Soldados del amor Soldados del amor Soy soldado Soy soldado